Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad. No puedo entender la realidad mexicana. ¿Cómo? Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre un intenso momento en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde un periodista holandés intentó confrontarlo sobre sus políticas. Durante la conferencia, el periodista llegó con preguntas críticas, buscando desafiar al presidente sobre la realidad mexicana y su enfoque de gobierno. El periodista planteó el concepto de sociedad responsable, mencionando su origen en el Consejo Mundial de Iglesias en 1948. Hizo una pregunta crucial, escuchemos. No puedo entender la realidad mexicana en sus últimos seis años sin mañaneras. Pero tengo una pregunta. Me fascina un concepto que se originó en la asamblea primera del Consejo Mundial de las Iglesias, en 1948 en Amsterdam. El concepto es la sociedad responsable, que es una sociedad de solidaridad, de igualdad, pero también de integridad, y especialmente integridad con el sistema de justicia, que es el modelo de la responsabilidad. El concepto de la sociedad responsable, desarrollado también por el teólogo Hans Kuhn, con una declaración universal de responsabilidades humanas. Y mi pregunta es, la sociedad responsable es un diseño, no es una realidad, yo creo, ni en los Países Bajos ni en México. Pero un diseño tiene también un método como realizar el diseño, como en la vida de Martin Luther King. Martin Luther King tenía un diseño, un sueño, I have a dream, una sociedad sin discriminación, con justicia democrática. Y mi pregunta es, yo creo que usted y su administración tenían un diseño para la futura sociedad mexicana. y pero al diseño pertenece a un método. Y la pregunta es, ¿cuál era el papel de la responsabilidad humana en ese diseño? ¿Y cuál era el método para realizar ese diseño? Gracias. Es muy bueno tu planteamiento. Tiene que ver mucho con la labor de concientización con lo que nosotros llevamos revolución de las conciencias. La labor de ir haciendo conciencia en que todos tenemos que actuar de manera responsable para vivir en sociedades mejores. Yo creo en lo que tú planteas es un ideal hablábamos hace un momento de que no tiene por qué haber regulación normatividad incluso este castigos sino que todos debemos de asumir una actitud responsable ante la vida respetar respetar creo que es un ideal como lo dices hay que buscar ese ideal y convertirlo en realidad nosotros sostenemos nuestra política en valores y México tiene una gran reserva de valores por su pasado grandioso por las culturas por las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país entonces esa gran reserva de valores culturales morales espirituales son fundamentales para este contrarrestar la irresponsabilidad la codicia el individualismo la falta de amor al prójimo entonces si creo en eso es un ideal es una utopía y tenemos que caminar hacia lograrlo o sea la corresponsabilidad que no haya que decirle a nadie lo que tiene que hacer sino que cada quien está consciente y sabe auto limitarse tiene sus propias fronteras sus límites eso es importantísimo nosotros no hemos por ejemplo denunciado a nadie por calumnias por daño moral mucho menos reprimir una manifestación no un gran presidente el mejor presidente de México tenía una frase que sintetiza lo que estamos hablando nada por la fuerza decía todo por la razón y el derecho y nos da mucho gusto que nos visites y este hay que seguir como quijotes luchando por por ideales porque además eso es lo que tiene que ver con la verdadera felicidad que es la felicidad es estar bien con uno mismo no es un juez o el poder judicial o las leyes no es mi conciencia entender de que solo siendo bueno voy a poder ser feliz entonces es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y esto es de Tolstoy y de los grandes pensadores Tolstoy se escribía con Gandhi y Luther King sabía desde luego de Gandhi y de Tolstoy y es toda una corriente de pensamiento es la no violencia si es la resistencia civil pacífica si es convencer no imponer ver al prójimo a nuestros semejantes en el terreno político como adversarios no como enemigos adversarios a vencer no como enemigos a destruir el mundo requiere de muchos ideales y de utopías de la búsqueda de utopías de alcanzar la felicidad de este buscar vivir en una sociedad mejor y entender que lo material no no lo es todo ni el dinero ni la fama ni los títulos AMLO no se dejó intimidar respondió que la clave está en la revolución de las consecuencias empatizando la responsabilidad individual y colectiva como pilares para construir una sociedad mejor el presidente destacó que la verdadera felicidad no proviene de lo material sino de estar en paz con uno mismo y con el prójimo citó a grandes pensadores como Toy Story y Gandhi resaltando la importancia de la no violencia y la convivencia pacífica este intercambio nos recuerda que el diálogo y la búsqueda de ideas son fundamentales para el progreso ¿qué opinas sobre estas ideas? déjanos tus comentarios no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!